Bueno, ya estamos aquí de regreso. Basta de política, vamos a hablar de otras cosas más agradables. Luis Miguel Fernández tiene como invitado a Isaac Piña, de CODE, Guanajuato. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí está Isaac, que nos va a hablar sobre todo sobre los resultados de la Olimpiada Nacional. Donde hay buenas noticias para Guanajuato, ¿no, Isaac? Porque se sube en el medallero, se obtienen más medallas, sobre todo de oro, que es muy importante para Guanajuato. Platícanos un poco de eso, ¿cómo le fue a la delegación de Guanajuato en esta Olimpiada Nacional de 2015? Con muchísimo gusto. Primero que nada, saludarlos. Gracias por el espacio. Y como bien mencionas, Luis, pues muy contentos, ya que precisamente se superan las expectativas en cuanto al año pasado. El año pasado mencionarles que... Ya traemos como dos años de baja, ¿verdad? Exacto, dos años estando en el lugar 19. Y bueno, sí, la intención es poco a poco ir subiendo para consolidar a Guanajuato, sí, en el top 10. En esta ocasión se incrementa el número de medallas de oro, principalmente por 10 medallas. Y bueno, quedamos al último en el lugar número 13. Muy cerrada la contienda, el 13, el 12, el 11 estuvo... El 19 al 13. Sí, seis lugares. Este fue el segundo lugar en cuanto al crecimiento de medallas a nivel nacional. Y pues bueno, esto nos deja muy contentos. Además, sí, de toda la participación que pusieron los niños y jóvenes en poner el nombre Guanajuato muy en alto. Los padres de familia, también verlos en ambas sedes, tanto en Monterrey como en Guadalajara, pues eso nos llena de mucho orgullo. Y saber que están involucrados completamente con sus hijos también. Y mencionar también, Isaac, que bueno, por ejemplo, Sinaloa, aquí tengo la tabla, quedó solamente con tres medallas de oro por encima de Guanajuato. O sea, realmente fue muy parejo. O sea, Guanajuato pudo haber estado cerca, o sea, en este top 10, ¿no? Sí, así es. Qué bueno que lo mencionas esa parte. Inclusive, es una meta que está en el plan de gobierno del licenciado Miguel Márquez Márquez, de nuestro gobernador, en donde Guanajuato deberá de estar en los 10 grandes durante todo el sexenio. Estamos trabajando, sí, precisamente para llegar a esa meta. Y pues nos quedamos a tres medallas de obtenerlo ya en este mismo año, ¿no? La intención es continuar con las estrategias que hemos estado planteando. Una de ellas, les comento, son los centros de inicio al deporte, en donde poco a poco se empiezan a ver nuevos talentos deportivos. Por poner el ejemplo, el levantamiento de pesas. Se ganaron, sí, seis oros más. Sin embargo, en la categoría sub-12 no entran dentro del medallero, pero bueno, para el próximo año ya en el sub-13, pues son talentos que ya tenemos identificados, ¿no? Por poner un ejemplo, otro ejemplo de los centros de inicio al deporte en tiro deportivo se da con Goretti Sumuaya, que precisamente gana medallas de oro en Guadalajara en tiro deportivo y también se gana su derecho a una gira con la selección nacional. Oye, Isaac, y también otra cuestión importante. Evidentemente, bueno, ya en tu gestión se está volviendo ya los lugares donde Guanajuato debería estar o incluso la tirada es que llegue al doctor 10, como tú mismo lo estás mencionando y que se hizo anteriormente. ¿Qué ha hecho tu gestión particularmente para que se pueda, para que se esté subiendo nuevamente? ¿Qué has retomado también del trabajo del doctor Díaz Cisneros, de Ángel Robles? ¿Y qué le has aportado tú particularmente o tú y tu equipo de colaboradores para que esto sea posible? Bueno, en ese sentido, bien lo mencionas, en la administración anterior del doctor Díaz Cisneros fortaleció mucho la parte médica y de las ciencias aplicadas al deporte. Lo estamos retomando. También con los centros de inicio al deporte, involucrar nuevas disciplinas es una de las estrategias e identificar también en cuáles no estamos participando. Por ponerte el ejemplo, en la disciplina de tiro con arco, tenemos muchas oportunidades por fortalecer. Entonces, la intención es sí tener ya una escuela de tiro con arco precisamente aquí en la ciudad de León, al igual que una escuela de patines, en donde estas disciplinas básicas ya de muchos años dan muchas medallas. Y tenemos macrocentros deportivos ahora con instalaciones acuáticas muy, muy importantes ya en León y Guanajuato. También ahí hay área de oportunidad. Qué bueno que lo mencionas. Bueno, precisamente hace 15 días tuvimos un diagnóstico para identificar a niños de edades desde los 6 a los 8 o 9 años para la disciplina de clavados. Y en estas ya tuvimos dos, tuvimos alrededor de 100 niños que están interesados en la práctica de los clavados y bueno, se les realizan pruebas tanto físicas y coordinativas, ¿no? Entonces, todos los que quieran ser parte de este centro de formación en la disciplina de clavados hacerles la más curiosa de la invitación. Y pues bueno, eso nos irá llevando, por supuesto, ya a la competencia y por qué no también al alto rendimiento. ¿Ahorita no tenemos campeones en clavados en Guanajuato? Campeones, tuvimos una medalla de oro, dos de platas con esta chica María, precisamente aquí del municipio de León. Y bueno, el alto rendimiento que es muy fuerte en clavados, ¿no? Este, Jonathan Rubalcaba, que precisamente en estos días estuvo en uno de los selectivos nacionales también. Ah, y que tuvo buenos resultados en el Grand Prix, ¿no, Isaac? Así es. También comentarte, o preguntarte más bien, ¿qué es lo que ha pasado en disciplinas como el taekwondo, que al parecer hay una caída? Y también en la natación, pese a que se obtienen 11 medallas, el año pasado fueron 19. Y bueno, yo sé que aquí mucho depende de lo de, o sea, el deporte, pues sabemos que puede ir variando, pero parece ser como que hubo una generación que se trabajó y luego se abandonó la otra. ¿Qué van a hacer con estos niños que van a estar, digamos, en el futuro representando a Guanajuato en estos deportes que han dado buenos resultados, ¿no? Bueno, en ese sentido sí comentarte que hay que entender que la parte es un ciclo, es un ciclo en donde ahorita los medallistas del año pasado cambian de categoría y entran a una categoría en donde regularmente son dos años o en algunas disciplinas hasta tres años de diferencia, es decir, compiten contra chicos más grandes. Por mencionarlo así, es su año débil, ¿se me explicó? Sin embargo, bueno, tienes razón, hay que tratar de tener en todos los años para que no se vea esta situación y de ahí este proyecto de los centros de inicio del deporte. Por mencionarte, el estatal de niños menores de 10 años para la Olimpiada 2016 en natación ya fue el pasado fin de semana. O sea, nos estamos adelantando ya los procesos para identificar precisamente estos talentos. Oye, y con respecto, bueno, sí, evidentemente en la tabla de, en el medallero general Guanajuato sí sube, pero en la tabla de eficiencia que ya ves que marca el número de deportistas que fueron en relación al total de medallas que se obtienen, Guanajuato también mejora, aunque todavía no tan significativamente como en el tablero. ¿Qué hacer con estos deportistas para no tener nada más unos de élite y otros que se queden? Es muy buena pregunta. Es precisamente algunas líneas que hemos marcado para que les sirva también a ellos de experiencia. Para la mayoría de estos deportistas que, bueno, en esta ocasión no pudieron ingresar al cuadro de medallas, les sirve de experiencia. Era su primera participación. Y bueno, la participación de Olimpiada regularmente es entre los 11 y 12 años, que son las categorías infantiles, y se pueda acabar su proceso dependiendo de cada disciplina deportiva alrededor de los 18, 21 años, el atletismo los 23 años. Entonces, sí les servirá a cada uno de ellos pues tener esta preparación, este fogueo, tanto en lo físico y en lo mental, por supuesto. Oye, ya vienen los Juegos Panamericanos, están en puerta. ¿Qué esperas tú de la delegación, no solo de la mexicana en general, sino los deportistas guanajuatenses? ¿Hay un contingente importante? Sí, en ese sentido se están dando ahorita las cosas. Por mencionarles ya tenemos algunos clasificados. Hablamos de Daniel Vargas, que se gana clasificar los Juegos Panamericanos en los pasados Juegos Centroamericanos en Veracruz. Está Alejandra Zavala, que ya también tiene su pase a Juegos Olímpicos. Eso es bastante interesante en la disciplina de tiro deportivo. Seguramente estará también Alexis en la misma disciplina. Alexis Macías, Nacho Prado, los ciclistas ya están, al igual que otro joven de ciclismo que también se me fue. Ahorita su nombre, una disculpa. Y bueno, estamos viendo también nuevos deportes que están ya clasificados. En el caso de nuestro deportista de hípico y de salto también con caballo, Salvador Oñate, aquí también del municipio, que hoy nos acaban de dar la buena noticia de que también ya está clasificado para Juegos Panamericanos. Oye Isaac, otra pregunta antes de que se me pase. Es evidente que sí, León generalmente va a dar más medallas por el número de habitantes que tiene esta ciudad. Pero piensan diversificarlo un poco más porque sí, bueno, yo lo veo todavía un poco concentrado porque el 64% de las medallas obtenidas por Guanajuato fueron de León. Bueno, en ese sentido cada vez tenemos mayor diversidad, como lo dices, por mencionarte en equipos, en deportes de conjunto, perdón. Está el caso específico de Salamanca, en donde el hockey sobre pasto está en Salamanca. Las disciplinas de softball, valga la redundancia, en femenil también, pues está dando una diversidad. O sea, Celaya, el caso específico de Celaya, que está trabajando bastante fuerte, poco a poco empezamos a ver mayor diversidad, ¿no? El tiro deportivo se está trabajando también en Irapuato, tenemos squash en Salamanca y en Guanajuato. Entonces la intención sí es estar diversificando, como bien lo mencionas. Oye Isaac, bueno, pasando a un tema que también es importante y que tiene que ver tanto en el desarrollo de escuelas de inicio al deporte como en la activación física de la población. ¿Cómo va este proyecto de los módulos Comodaj? La idea es que exista por lo menos uno en cada municipio, ¿no? Y de ahí ir captando talento. ¿Cómo está desarrollándose esto? O los que ya están instalados, ¿qué has visto de progreso? No sé. Bueno, en este sentido te comento que precisamente se están terminando los últimos tres para llegar a 14 módulos multidisciplinarios en donde se pueden llegar a practicar alrededor de 14 disciplinas deportivas con ese afán, como bien lo mencionas, de promocionar esta nueva cultura física, cultura deportiva. Entonces el último se estará inaugurando ya en próximas fechas, precisamente aquí en la unidad deportiva León 1. Y pues bueno, esa es la intención, sí reclutar al mayor número de habitantes posibles en cada uno de los municipios pues para que se estén activando físicamente. ¿Cuáles son los municipios que ahorita tienen estos módulos, Isaac? Por mencionarte, está San Miguel de Allende, está Cámbaro, está Irapuato, está Salamanca, se están construyendo aquí en León, en Purísima del Rincón, en San Francisco. Son básicamente los principales. Muy bien. Ya, ya, nomás para darle seguimiento, ¿qué pasa con la telenovela del Paralímpico de Irapuato? Precisamente el día de mañana, el día de mañana estamos en la Ciudad de México. Hace 15 días tuvimos la visita del subdirector de deporte, que es el licenciado Francisco Javier, con la intención, sí, de darle hacia adelante. El día de mañana estaremos reuniéndonos directamente en la Comisión Nacional del Deporte, la parte jurídica principalmente y también la administrativa, para ver si podemos presentar una propuesta tripartita en donde la Federación, Estado y Municipio demos el siguiente paso para... Ahora hay que reequiparlo, porque has sido víctima ahí de vandalismo y de saqueo. Es una realidad, sí, así es. Bueno, una lástima. Muchísimas gracias a ti. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Miguel, nada relevante en el deporte. Bueno, nada más mencionar... En general, ningún fraude en la FIFA, ni cosas por el estilo. Bueno, eso todavía da para bastante tiempo. No, nada más comentar que ya se dio la transferencia del Chema Cárdenas a los Xolos de Tijuana, como avance en el draft. Perfecto. De los males, el menos. Sigan aquí el Gullit y el Gallo. Ellos están blindados prácticamente. El Chapito. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. La revista de la UNA sigue con información nacional y también temas locales, para cerrar.